Gente, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén todos muy, pero que muy bien. El día de hoy voy a estar jugando un juego que es bastante parecido a Bookshot Elite. Tiene como el mismo estilo, un juego de mesa, que hay que usar la cabeza, hay que calcular cosas. Así que los dejo con el video para que lo vean. A ver si lo gano o lo pierdo. Así que nada, los dejo con el video. Fair play, no hay trampas. O normal, el host juega deshonestamente. Bueno, vamos a jugar sin trampas. O juego con trampas. Pará, ¿juego honesto o normal? Bueno, voy a jugar fair, después juego normal, a ver qué pasa. Vamos a jugar honestamente, a ver. Porque yo soy una persona honesta. Te despertás y te encontrás encerrado en una torre de fuego. Un host te ha desafiado a un juego de muerte. Sobrevive y ganarás la libertad. Ah, es literalmente Bookshot Elite. Ah. Bienvenido. Poner esto en la mesa. Poner esto en la mesa, a ver. A ver, quiero leer las reglas. No sé cómo se juega, boludo. Primero, nosotros corto y mezclas las cartas. Ok, cortas. Click and drag the arrange. Tres shuffles. Hierro el tutorial. A ver, uno, dos, tres. Quiero ver el tutorial, a ver. A ver el tutorial. Las cartas están vueltas dada abajo ahora. O sea, no se ven todavía. No se ven ya. Un fuego forestal empieza acá. Y se esparce cada vez que se da una vuelta a una carta. Elegí dónde se desprende. O sea, dónde se va cada turno. O sea, dónde se desprende. Pero solo tu lado, solo tu lado del campo. ¿Eh? A unas cartas pueden triggeriar eventos. Como tomar otro turno o darte una utilidad random. Cartas extinguidas van a ser enviados acá. Otra carta va a ser llevada a este lugar. Cualquiera. Ah, si a una de estas torres es dada vuelta, el juego terminó. Y uno de nosotros se va a quemar. Protege tu torre. Y vas a ganar libertad. Ok, no he tenido un pingo, básicamente. Pero bueno, vamos a jugar. 26 utilidades, 13 retras. Don't forget. 26 utilidades y 13 retras. Ahora. Abre el juego. Ok, esta está prendido fuego. ¿Qué pasa? Tu turno. ¿Otra vez mi turno? Ah, bueno. Eh, acá. Fuego. Ok, lo enciendo. Él gira a este. Le da una utilidad. Le da un hacha. ¿Para qué sirve el hacha? Ah, la idea es que no se me queme esto. Que no se me queme esto. Bueno, acá. Para que vaya para allá. Ahí está. Él gira a este. Me va a venir para acá. Otra utilidad, pero le toca todo lo mejor, boludo. Ah, solo puedo dar vuelta a los que tienen fuego. No, no. Me cagó, boludo. Porque ahora. A ver. Pará. ¿Para qué pasa si giro acá ahora? Utilidad. Gasolina. Quemá cualquier carta e incluso el de tu oponente. La voy a guardar acá. Usa una. Usa algo. ¿Qué? Ya veo. Ah, él puede saber qué carta hay acá atrás. Utilidad. Ah, ya sé, boludo. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Solo podés dar vuelta estos o estos. Y tenés que dar vuelta lo menos posible. ¿Dónde es? Porque cada vez que das vuelta, el fuego se expande acá. Ah, y si se te quema esto, morís. Ahí voy a girar este. Utilidad, vamos. ¿Esto para qué sirve? ¿Eso? ¿Pero qué es eso? ¿Lo puedo usar la vez que quiera? Ya veo. ¿Otra utilidad? ¿Le toca a todos utilidades? Ah, es que le toca de vuelta, claro. Para ahí, ¿puedo ver mis utilidades? Cancel el efecto de la carta elegida. Quema cualquier carta e incluso el de tu oponente. Para, para, para. Para, eh, bueno, elijo este. Me toca a mí de vuelta. Me quiero morir, boludo. Elijo este. No, me toca a mí de vuelta, boludo. Qué mala suerte. Elijo este. Va. ¿Cuántos ítems vas a usar? Ahí ya veo. Que yo no lo entiendo todavía mucho. A ver. Dejame ver. Dejame jugar una partida. A ver. Ah, úsale la hacha. Claro, no te conviene, no te conviene, no te conviene, no te conviene abrir las que son de vuelta a tu turno. Bueno, giro este, ya fue. Bien. Utilidad, vamos. Utilidad, utilidad. Extintor. A ver, ¿para qué sirve extintor? Para, su turno. Va, le toca siempre utilidad a este forro, boludo. Siempre le toca utilidad. ¿Cuándo le toca, cuando le tocan, boludo, el dar vuelta? Replaces a burner card with new one. Voy a usar el extintor, la mierda todo. Vamos a poner este. Bien. A ver qué hay acá. ¡Vamos! Bien, utilidad. Bien, y esto, con esto voy a poder ver. Ok. Utiliza ítem. No, no, no. Qué horto, boludo. Bueno, 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 bueno. Ah, si rompe la quemadura no le quema nada. Ya entendí, ya entendí, ya entendí. Bueno, voy a usar esto. Voy a espiar, voy a espiar, voy a espiar acá. Ok, ok. Entonces, esto es el turno de vuelta. Entonces, lo que voy a hacer es cortar esto. Para que no me pase nada. ¿Se entiende? Para que no tenga el turno de vuelta. O sea, esto está bastante bien. Esto está bastante bien. ¡Vamos, vamos! Toma, hijo de puta, toma, hijo de puta, toma, hijo de puta. Toma, hijo de puta. Utiliza hacha. Ah, bueno, bien, 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 bien. Bien porque es peor. Porque no puedo usar la utilidad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Ah, estoy mejor, estoy mejor, estoy mejor. Estoy mejor. Vamos a abrir este. Vamos, vamos. Utiliza, 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 utiliza. Viene hacha, 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 hacha. Turno de vuelta. Nada. ¿Cuándo le toca un turno de vuelta? Voy a quemar. Burn any card on the field. Ok, a la mierda todo. ¿Saben qué? Voy a quemarle una carta. Voy a quemarle esta carta. Toma. No, me conviene quemar su carta. Ah, sí, sí, me conviene, me conviene. Bien, le quemé la utilidad. Vamos, vamos. Ay, me lo dan a mí. Vamos, 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 vamos. Bien, 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 la hizo re bien, eh. ¿Eh? ¿Y eso? Bueno, ¿saben qué? Voy a usar esto, voy a usar esto. Ya fue. Eh, lo voy a tirar acá. Decime qué es repetir, por favor. Bueno, bueno, la puta madre. La puta madre. No, 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 la puta madre. Pará, 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 pará. Pará, boludo, pará, boludo, pará, boludo. Pará, boludo, pará, boludo, pará, boludo. Giro acá, giro acá. Bien, 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 utilidad, utilidad, utilidad. Ah, robar la utilidad del enemigo. Bueno, voy a robar esto. Me lo robó. No, me lo va a robar, me lo va a robar. Pará, lo tengo que usar, por favor. No, soy un pelotudo. Me robó lo que le robé. Soy un estúpido, boludo. Soy un estúpido. Lo tenía que haber usado, boludo. Lo tenía que haber usado. Lo tenía que haber usado, boludo. Qué tarado, amigo. Me lo robó. No, no, no. Qué tarado que soy. Qué tarado que soy, boludo. Qué tarado que soy, boludo. Vamos, vamos. Tomá, 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 tomá. Tomá, boludo. Bueno, utilidad. Bueno, con eso va a poder ver. Bueno, vamos a abrir. Espero que me toque utilidad. Vamos, bueno, bueno, bueno. No me quejo, no me quejo, no me quejo. Tomá, tomá, tomá. Vamos a ganar, vamos a ganar, gente. Vamos a ganar, vamos a ganar. Vamos a ganar. Se le va a quemar todo. El tiempo está por terminar. ¿Sentís tus regrets? Bueno, no sé, no siento nada. Te voy a ganar. Bueno, utilidad le tocó la concha a la hora. No, me va a robar objetos. Lo voy a tener que usar ya. No, me lo voy a usar. No, no, no. No vale tanto, no vale tanto robo, boludo. No vale tanto robo, amigo. No vale tanto robo, amigo. ¿Cuánto me vas a robar, boludo? Basta de robo, ladrón de mierda. Basta de robar, boludo. Chorro, hijo de puta. Vamos, vamos. Vamos, extingo, extingo, extinguir, extinguimos, extinguimos. Bueno, lo tengo que guardar. Ya veo. Bueno, lo voy a ganar igual, lo voy a ganar. Fuego, fuego, fuego. Voy a usar esto, creo. Lo voy a usar acá. Bien, abro acá. Vamos, vamos. Dale, forro. Bueno, 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 bueno. Espero que no sea el de robar. Bueno, 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 bueno. No. No. Para, para, para. Esto es un robo. Esto es un robo. Esto es un robo. Para, 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 para. Voy a quemar, voy a quemar, voy a quemar, voy a quemar. Voy a quemar este. O sea, voy a devolverlo. Abro este. No. No, 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 no. Esto está armado, esto está armado, esto está armado, amigos. No, no, esto está armado. Esto está armado, esto está armado. Para, 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 para. Para, para, para. Esto está re armado, boludo. No jodas. Esto está fucking armado. Para, 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 para. Le quedan dos cartas, porro, por favor No, es un hijo de puta Bueno, bueno, bueno Utilidad, por favor Bueno, 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 me sirve Por favor, todo menos no Bueno, bien, no, no, no La concha tiene una vida más Vamos, vamos, vamos Gasolina, vamos Voy a ganar, voy a ganar Probablemente gané, probablemente gané Tiene que haber uno de esos dos Bueno, voy a ganar, gané, saben por qué gané Saben por qué gané, saben por qué gané, saben por qué gané No, ¿cómo lo puedo usar ahora? No, por favor, que no use la gasolina, que no use la gasolina Que no me robe la gasolina, que no me robe la gasolina Ok, me robó la gasolina, gente, voy a usar esto Vamos, vamos Dame palanca, palanca Ay, era palanca, era palanca, boludo, era palanca Igual gané, igual gané, porque Sí o sí Ay, no, 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 claro Me dio vuelta No, le toca utilidad, no puedo creerlo No, no Me toca a mí No, acá vas a perder, acá vas a perder Lo vas a perder, gente, acá vas a perder Voy a abrir esta, voy a abrir esta Vamos, vamos, vamos Esa fe, esa fe, esa fe No, lo descarté, lo descarté Lo descarté, lo descarté Lo descarté, lo descarté Lo descarté como pelotudo 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 ¡Gané, creo, eh! El juego terminó. ¡Toma! ¡Hijo de puta! ¡Te gané, te gané, te gané, te gané! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos, ganamos! ¡Hemos ganado nuestra libertad! ¡Me voy a la mierda! ¡Exit! ¡Me las piro, vampiro! ¡Vamos! ¡A la fucking primera, boludo! ¡No! ¡Ah! Sí, sí, sí. Pensé que me habían cagado, boludo. No, casi pierdo, eh. Claro, porque hay que incluso dar vuelta a la... Claro. Hay que también incluso dar vuelta a la última. Si das vuelta a la tuya última, perdés. Igual, ¿cómo me cagaron, eh? ¿Cómo me cagaron cuando abrí como cinco veces girar? ¡Para, para! ¿Ahora vamos a jugar de vuelta? Pero voy a jugar en modo normal. Que el host va a jugar de forma deshonesta. Vamos a ver qué onda es eso, a ver. Ya entendí también, gente. ¿Saben lo que pasa? Todo lo que descartes y vuelve acá se queda. O sea, si vos descartas una que gira, o sea, una que te va de vuelta a vos, después te puede tocar de vuelta. No sé si se entiende. Vamos a ganar esto, por favor. Cinco veces para escribir el tutorial. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esquipé el tutorial. Gente, 26 utilidades y 13 redraws. Cuenten. 26 utilidades y 13 de vueltas. Acuérdense. Alguien que se acuerde por mí, por favor. Empieza el juego. Creo que conviene mucho abrir la del medio. Voy a abrir la del medio. No, 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 no. Que ese te robo, boludo. Que ese te robo. Que quedan 12 redraws. Quedan 12 redraws. Bueno, utilidades. Quedan 25 redraws. Ventilidades. Este, esto me encanta. No, no, no. La conchadora. Bueno, bueno, bueno. Vamos, 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 vamos. La con... Bueno, bueno, tiene dos extintores. No, quedan 11. Boludo. No importa, no importa, no importa. Estamos empatados, estamos empatados. Palanca no, palanca no la uses. No la uses. Chorro de mierda, chorro de mierda, chorro de mierda. Ladrón, hijo de ladrón. Forro de mierda, ladrón de mierda. Qué chorro, boludo, qué chorro, amigo. Qué chorro. ¿Saben qué? Voy a usar ahora. Voy a usar esto. Voy a quemarle acá a la mierda todo. Dame utilidad, dame utilidad, utilidad. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¿Cómo hago para usar? No lo puedo usar ahora. Lo quiero usar... No, no, lo descarte como pelotudo otra vez. Lo descarte como, boludo. Soy un tarrón, amigo. Soy un imbécil, amigo. Soy un imbécil, soy un imbécil, soy un imbécil, soy un imbécil. No, y me uso todo, me uso todo, me uso todo, me uso todo, me uso todo el porro. Me uso todo, amigo. No, y me agarra una utilidad de mi lado. Qué forro de mierda, boludo. Acá, bro. Bien, utilidad, vamos. Palanca, palanca, te robo todo, te robo todo, te robo todo, te robo todo. La venganza, 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 venganza, hijo de mil. Bien, toma forro, toma forro, toma forro, toma forro. Bien, toma hijo de mil, toma hijo de mil, toma hijo de mil. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Es importante mirar. Vamos a mirar qué hay acá. Bueno, bueno, ok. Tenemos, ya sabemos que acá tenemos una buena. No voy a abrirla todavía, voy a abrir acá. Quiero utilidad, quiero utilidad. Utilidad Bien, bien, bien Quiero robo, quiero robo, robo, robo No, bueno, hacha Bueno, hacha, la puta madre Me da quemar una carta Espero que le toque Revuelta, le toque de vuelta Que le toque de vuelta No, me robó una utilidad, boludo Eso es como que me robó No, 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 no Ah, no me robó, no me quiso robar 1, 2, 3, 4, 5 Ok, quedan 13 menos 5 Que en 8 dado vuelta Me voy a tocar acá Bien, utilidad, robo, robo, dame robo, dame robo Bien, robo Robo la palanca, le robo el robo Amigo, le robo el robo, a la mierda todo Sí, 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 lo guardo, lo guardo, lo guardo Le robo el robo, a la mierda todo Por favor, que no me robe el robo Bueno, bueno, bien, bien Y ahora le robo la vista Le robo la vista, le robo la vista, dame, dame todo Dame todo, dame todo, forro, dame todo Dame todo, y lo voy a usar, ¿sabes qué? Lo voy a usar acá Bien, bien, voy a abrir esa ya Voy a abrir esa, la mierda todo Abro esta Vamos, y dame otro robo, dame otro robo Vamos, 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 vamos Guardo, guardo, guardo No, no, por favor, que no me robe el robo Que no me robe el robo La concha me va a robar el robo No, y me va a robar ahora la pala No, 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 no Ah, no lo uso, no lo uso Pues lo voy a usar rápido por las dudas Lo voy a usar rápido Lo voy a usar por las dudas Porque me lo va a robar, gente, me lo va a robar Lo voy a usar, ya fue Voy a tocar acá Espero que me toque, espero que me toque el giro Bueno, bueno, no, 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 no está mal, no está mal Bueno, yo sé que Bueno, 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 bueno Toma, 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 toma Toma, 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 toma Bueno, 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 bueno Necesito una palanca, necesito una palanca, necesito una palanca Vamos, palanca, palanca, por favor, palanca Vamos, 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 vamos Ahora le robo esto Bien Ahora le robo esto Y ahora Por favor, todo menos palanca, todo menos palanca Bien Ahora, ahora acá Vamos, 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 vamos Bien, bien, gasolina, gasolina No, no, si le toca palanca Me roba la gasolina, por favor Todo menos palanca, que no le toque palanca Que le toque de vuelta Palanca no, palanca no Amigo de la concha Porro de mierda Bueno, voy a usar esto, es importante Que me toque el circulito, el reinicio No, parió una utilidad Qué tarado Ah, me mira la carta, me mira la carta Me mira la carta, me mira la carta Me mira la carta, bonudo, me mira la carta el porro Me mira la carta el porro Me mira la carta el hijo de puta, bonudo Me mira la carta el porro de mierda No, me roba otra No, palanca Bueno, igual Es malo que le toque palanca primero a él Porque ahora si me llega a tocar una utilidad Le robo la palanca Bien Palanca, dame palanca Dame palanca No, me lo va a robar, gente Me lo va a robar El tiempo se acaba Callate, pelotudo No vale esto, boludo No vale Siempre le toca palanca a este porro, boludo Le toca siempre palanca, gente Siempre le toca palanca a este porro, boludo Que le toque reversa Que le toque reversa Que le toque reversa Que le toque reversa No, pero miren todas las cartas que le quedan a él, boludo No, me cago, me cago Ya está Perdí, 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 perdí Perdí, boludo No hay chance de ganar, boludo No, ya está Perdí, perdí Perdí, perdí, boludo No, me voy a quemar, boludo No, no, pará, pará No, no, no Vamos a hacer un trato ¿Un trato? Aceptar el líder Ponete la máscara ¿Me convierte en el nuevo oeste? Bien hecho El Jarena encontró a un nuevo host ¿Cómo? O sea que soy un nuevo host ahora yo Uh, está bueno Oh, y mirá Me veo como el host ahora Bueno, pero voy a jugar una vez más El normal Tengo que ganar el normal Tengo que ganar el normal Confíen Dale, dale La tercera es la vencida, por favor Dale, me voy a poner full treasure Está bueno el juego Está bueno el juego, gente Hay que jugar con cabeza, gente Hay que jugar con cabeza Hay que saber tirar los objetos también Arranco yo entonces 26 utilidades Y 13 redraws, ok Básicamente que no me toque el redraw En la primera, boludo Yo no puedo abrir este Bien, utilidad Arrancamos bien Arrancamos bien Arrancamos espectacular, gente Arrancamos espectacular, gente Bueno, le va a tocar palanca como Bueno, bien, 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 bien Abrimos acá Bueno, 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 bueno Ah, usa Ah, lo usa ya de una Buenísimo Eso me abre una carta a mí Me saca al lugar Ay, le toca utilidad Qué buena suerte, boludo Qué buena suerte Bueno, sabés que yo también Lo tengo que usar, sí o sí Para contrarrestarlo Lo tengo que usar Y espero que me toque utilidad Por favor Que me toque utilidad Que me toque utilidad Que me toque utilidad Que me toque utilidad Utilidad, 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 utilidad Utilidad, utilidad, utilidad Qué mala suerte, boludo Qué mala suerte que tengo yo Qué mala suerte que tengo yo Que le toque de vuelta 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 Redraw, 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 redraw Bueno, 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 bueno Bueno, utilidad, perfecto Bien Esto lo vamos a guardar acá Bien, toma, toma Igual redraw al principio no importa Porque te quedan estas de adelante O sea, hasta incluso es mejor que te toques redraw al principio Porque es lo mismo, estas no importan Bien, bien, bien No, que no le toque palanca ahora, por favor Que no le toque palanca ahora, que no le toque palanca ahora Que no le toque palanca ahora Lo único que pido es que no le toque palanca ahora, boludo Ah, igual uso hacha Ok Bueno, bien, perfecto Vamos a usar esto antes que le toque palanca y me viole Vamos a usar esto Ahí Espero que me toque utilidad, utilidad, por favor Utility, 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 utility Bien Le robo una utilidad, perfecto Perfecto, venimos por acá Palanca no me toca nunca, boludo ¿Qué es este robo, boludo? Le va a tocar palanca, es obvio, boludo Bueno, 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 bueno Ok, vamos a usar esto Antes que me robe la palanca Vamos a tirarlo ahí Perfecto Ven Eso es lo que estaba diciendo Que El normal se fue para allá O sea, yo sé que este ahora es normal No sé si se entiende Voy a usar otra utilidad a la mierda Yo sé que este es el normal Y ahora Va a ser una utilidad de este Esa es una utilidad, esta es normal Voy a abrir acá Bien, utilidad, vamos Palanca, palanca, palanca Vamos, vamos, vamos Le robo esto Estaba muy bien, estoy muy bien Estoy muy bien, estoy muy bien Estoy muy bien, estoy muy bien, eh Bueno, bueno Bien, 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 bien Voy a usar esto antes de que me lo robe Vamos a usarlo ahí Bien, yo sé que acá hay Utilidad, utilidad, normal Va a abrir aquí Bueno, bien Utilidad, utilidad, normal Utilidad, utilidad, normal Ahora, ¿cuál usa? Utilidad Utilidad, 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 normal Hay tres utilidades acá No, la con Uh, palanca ¿La tiro, gente? Vale, la voy a guardar La voy a guardar porque no tengo nada para que me robe todavía Bien, toma Toma, toma, toma Toma Ven, 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 ven Dale, boludo Dale, boludo Bien Bien, bien Por favor Bueno, 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 bueno Me sirve, me sirve Me sirve, me sirve Bueno, igual si le toca Bien, bien, bien Dame, dame Uy, voy a usar esto, voy a usar esto, voy a usar esto Vamos a mirar que hay acá Bien, utilidad Vamos a salir acá allá Vamos a salir acá rápido Vamos a salir acá rápido Bien, otra Otra mirada Le va a tocar la palanca Me va a robar la mirada Era obvio, era obvio Era fucking obvio ¿Por qué? ¿Por qué es tan obvio la vida? ¿Por qué es tan obvio la vida, amigo? ¿Por qué es tan obvio, chicos? Me va a robar la palanca Y con la palanca que me robó Me va a robar eso O sea, es obvio ¿Por qué es tan obvio la vida, chicos? Ah, no lo usó Bueno, lo voy a aprovechar para usar rápido Antes que me lo robe, boludo Vamos a salir acá Bien, no hay nada Sabemos que no hay nada ahí Voy a abrirlo, ya fue Oh, me la jugo para que haya una utilidad Me la jugo Me la jugo, me la jugo Hacha La tiro a la basura Porque tiene una pala A la mierda, a la mierda Ahora acá Bien Pala, pala Dame pala, dame pala Bien, bien Un robo Un robo Bien Tomá, tomá, tomá Forro, tomá Forro Ok Bueno, bueno Eso lo quiero yo Eso lo quiero yo, eh Quiero robar Quiero robar Dame pala, dame pala Dame pala, dame pala Bueno, 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 bueno Ok, lo voy a usar Que le toque un redraw Que le toque un redraw Que le toque un redraw De mi lado Que use un redraw De mi lado, por favor Si usa un redraw De mi lado Es muy bueno, eh Si usa un redraw De mi lado Es muy bueno, eh Bueno, bueno Ni tan mal, ni tan mal Ni tan mal Voy a usar una hacha De estas porque Siento que me va a tocar Un redraw Ahora Lo voy a usar acá Boa, la puta madre Bueno, ni tan mal Ni tan mal, ni tan mal Bien Toma, 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 toma ¿Qué le toque robar? ¿Qué le toque robar? Me va a robar el hacha Me va a robar el hacha Me va a robar Ah, no me robó el hacha Lo voy a usar rápido Por las dudas Lo voy a usar rápido Por las dudas Lo voy a usar acá Acá hay redraw Sí, sí Acá hay redraw Acá hay redraw No, me perdí un Me perdí un ítem, boludo Ok, ok Estamos bien, estamos bien Estamos bien, estamos bien No, otra utilidad le tocó No, yo tengo todo redraw, gente Yo tengo todo redraw Tengo todo redraw, eh Tengo todo redraw, les juro Acá hay redraw, les dije Acá también hay redraw, les dije No, yo ya sabía, boludo Acá también hay redraw La puta que lo parió, boludo Acá también hay redraw Bueno, bueno, por favor Necesito el robo, necesito el robo Necesito el robo Perfecto, perfecto, perfecto Dame la palanca Ya sabía, boludo Ya sabía, boludo Cuando uso el hacha, boludo No sirve, boludo Esta verga No puedo creerlo Voy a perder igual, eh Necesito una utilidad ya Bien, tengo que abrir acá Tengo que ir acá Tengo que ir acá Ay, boludo El hacha no me sirve ahora, boludo Necesito gas Gasolina Gasolina necesito Bien, bien Otro redraw, otro redraw Vamos, vamos Otro redraw más Otro redraw más Ay, Dios, 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 Dios Bueno, ¿saben qué? Voy a usar el hacha ¿Cuánto? Un, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez, once Once Quedan dos redraws Y yo sé que acá no tengo 66% de que haya un redraw acá, chicos No O sea, redraw queda ahí Gané, 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 gané Gané, gané, gané Gané, gané, gané Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, carajo Juego terminado Vamos, boludo ¿Cómo me la reviví, boludo? Me la reviví, cabrón Libertad, libertad Libertad Bueno, un juego me pareció muy parecido al Bookshop Roulette, la verdad Es una demo, pero cuando salga completo, realmente lo jugaré Estuvo muy bueno, la verdad